La Niña del Arte es un proyecto vivo, es un termómetro de cuánto ocurre a nivel social. Sale de lo más profundo de cada artista, de cada profesional, y lo muestra de cada uno según su manera y según su lenguaje, teniendo al espectador como parte esencial de su obra. Proyectos creados para la ocasión, efímeros, solidarios, tecnológicos, tradicionales, contemporáneos, provocadores, itinerantes. Los foros de debate son vitales para difundir el conocimiento, para investigar sus diferentes lenguajes, textual, visual, musical. El 11 de mayo los ciudadanos nos enraizaremos en la ciudad, una ciudad abierta y acogedora, que por unas horas toma impulso a la creatividad y a la libertad, porque la creación cultural debe servir para ayudar a las personas a ser más libres y que lo tomaran como pasa en otros lugares de Europa, que te encuentras a niños haciendo sus dibujitos en un rinconcito y por el suelo, haciendo actividades de verdad que tienen mucho interés, unas didácticas muy interesantes. Entonces, pues, pienso que el hecho de quitar, de derribar barreras, acercarnos el arte, la cultura, acercarnos cualquier tipo de expresión, es muy interesante porque es la manera más natural, por decirlo de alguna manera, quitando hierro. Es tracta de que las personas no tengan poder entrar en una galería, aunque aquí a lo mejor no quieran o no puedan comer en ese momento, que entren, que consumisquen, que coneguen. Y nosotros desde las instituciones estamos obligados a fomentar no solo la participación de la parte creativa, de los creadores y creadores, sino también a fomentar que todas las personas que formen parte de todo eso, de todo ese sentido que tiene el arte, que son los consumidores, apoyar a quien entran, acompañar a las personas a quien entran, no solo los niños y las niñas, también la gente adulta.